Carnavaleras y carnavaleros nervenses han disfrutado del desfile de carnaval por las principales calles de la localidad encabezado por la reina y damas de honor de la última edición, realizada hace dos años. Lucia Ortega, María Martín y Lucia Fernández respectivamente, a las que acompañaron grandes y pequeños en un salpicado variado de todo tipo de disfraces. Después de dos años sin carnes tolendas por culpa de la pandemia, don Carnal tomó nerva ya metidos en cuaresma con su huasa característica que contagió a todos cuantos no quisieron perderse la oportunidad de participar en una de las fiestas más bulliciosas de la localidad. No faltaron grupos y duetos carnavaleros como La Fresca o Espí Dolores, ni tampoco algún que otro atrevido concejal oculto tras sus gafas. Todos esperan que este año haya sido el primero de la recuperación pospandémica. Bueno, pues aquí estamos casi a punto de que empiece este pasacalle, esta pincelada de carnaval. Y aquí tenemos a Lucía, Lucía y a María. Bueno, pues nunca un reinado duró tanto. No. Bueno, ¿y cómo estáis? A ver. Yo estoy más nerviosa que el último año. No me digas. No sé por qué, pero estoy atacada. Vale, vale. Pero con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Y vosotras qué tal? Nerviositas también, pero con muchas ganas, que ya era hora, ¿no? Después de estos dos años. Que vaya a tener estos dos añitos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ya apetecía algo así. Bueno, y contadme, para los curiosos, mismo traje, ¿habéis cambiado? Cuéntame. Mira, es curioso la historia, porque este vestido que llevamos a las tres nos llegó un mes después. Este era el vestido del desfile del último año que salimos, pero no llegó. Y este año pues hemos decidido reciclarlo. Lo hemos retocado un poco algunas cosas, pero... Vale, vale. Aquí uno iba a decir a vosotras que ibas a ser reina, reina bis, bis, ¿no? Porque vaya tela, ¿eh? La verdad es que sí, pero vamos, lo vamos a aprovechar igualmente y lo vamos a disfrutar. Supongo que con muchas ganas, después de estos dos años en los que se nos ha negado todo, aunque sea un ratito, a divertirse. Sí, lo vamos a pasar muy bien y a disfrutarla a tope hasta las últimas horas. Y la experiencia en general de haber sido reina este tiempo, aunque haya sido con pandemia en medio, ¿qué tal? Uy, la he hecho encantada. Yo la reina de mi pueblo, de mi casa y de todos lados. Y tú, ¿qué tal? Igual, igual. ¿Repetirías? Sí. ¿Qué les diríais a todas las muchachas, mujeres, que a veces se lo piensan, no sé si presentarme, ¿qué les dirías? Yo creo que se animen y que, a ver, al final es una experiencia que merece la pena hacer. ¿Tú qué les dirías? Que se presente, que se pasa muy bien, no es tanto lío como parece y que se disfruta muchísimo durante todo el fin de semana. Que se animen. Que se animen, que no se van a arrepentir. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, ya me explicará este disfraque. Pues este disfraz de loberno, lo que pasa es que me tienen domesticado, recoger caca. ¿Para qué quiero las cuchillas y no me pretendo pelear con nadie hoy? Oye, que no creas que mucha gente lo habrá hecho así, de una manera improvisada, cuatro cosas, imaginación, ¿no? Sí, y con poco tiempo, más que imaginación, poco tiempo, si no. Pero bueno, ya está, lo importante es salir y pasárselo bien. Concejal, un guiño, una pincelada, empezar a recuperar cosas. Una pincelada larga, además, porque esto se va a prolongar hasta hartas horas, o sea, que hasta las seis, las cinco, no sé cuánto aguantarán los cuerpos, pero se pretende que estemos pasándonoslo bien hoy y que nos quedemos un poco satisfechos este año y el año que viene con más fuerza. Como comentamos en la radio, esto va a permitir que el pasacalle, que casi siempre es el broche, este año se estire un poco más, ¿no? Que el pasacalle forme parte del núcleo del carnaval, es decir, que no sea algo para acabar, sino que sea algo que forma parte del carnaval. El guiño y el broche final habrá que buscar otra forma de hacerlo, pero el pasacalle tiene que ser algo que le dé vida al carnaval en el pueblo. Era importante hacerlo, era imposible ese carnaval, como recordamos, de años anteriores, porque no era posible las reuniones para ensayos. No hemos estado, hemos estado sujetos a restricciones, a normativas y bueno, que ahora lo que se puede hacer es la semana que viene, no. Y este año ha tenido que ser así, muchos grupos están por aquí con el gusanillo, que espero que un poco se lo quiten hoy y el año que viene para hacerlo con fuerza, desde junio, desde dentro de dos meses. Ah, es original la idea, hasta en la fecha, ya 5 de marzo. Le están pasando a casi todos los pueblos lo mismo, ¿por qué? Porque entiendo que se espera el último momento para ver si se puede hacer y bueno, da la casualidad que hemos coincidido bastantes municipios en la misma situación. Pero bueno, no hace frío, ni está sobiendo, vamos a ver. Bueno y habrá, como siempre, para la gente que participe en el pasacalle, habrá premios, mejores disfraces, originalidad, un poco todo. Efectivamente, ahora cuando termine el pasacalle, bueno, cuando termine, bueno sí, el pasacalle, seguiremos en la plaza, en el baile y allí se entregarán los premios, los diplomas y bueno, y el reconocimiento a todo el que ha aportado un poquito y a disfrutar día de hoy. Y a ver si a partir de hoy ya podemos coger la recta que nos lleve a carnavales con normalidad, feria con normalidad y todo. Bueno, hay ganas, hay ganas y bueno, esto, las limitaciones nos ha llevado a hacer las cosas así, pero bueno, el año que viene, esperemos que la normalidad vuelva antes de tiempo y podamos disfrutar del carnaval como debimos. Y así sea, gracias. Y así sea, gracias. Señoras, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bueno, la atención regula. Vaya por Dios. ¿Tenemos ganas de carnaval o no? Sí, muchas. ¿Qué ha pasado con esto del carnaval y las fiestas? ¿Qué ha pasado? Que nos han dejado, nos han dejado en casa dos años, dos años recogiditas. Bueno, y a ver si poco a poco el concejal nos va dando ya, ¿no?, el cancha para ir haciendo cositas, ¿no? Es que este año era muy difícil porque muy arriesgado. Se arriesga y ahora nos hubieran confinado, nos hubieran dejado. Entonces, bueno, hoy vamos a pasar un gran día y vamos a disfrutar el carnaval, que es lo que nos gusta a nosotros. Esto tiene que ir ya creando el ambientillo para ir recuperando lo que nos han quitado. Sí, sí, sí. Esto hay que empezar ya prontito a ensayar para el año que viene. Muy bien. Oiga, y ustedes de novio, ¿y eso cómo anda? Hoy yo viuda, viuda. No me digas. No seas mentirosa. Quinta vez. Y no han ido ni al Juan y medio y nada de eso. Fui, pero no, no, no me llamaron mucho. Me llamaron muy poco y dije, mira, para nada, para tampoco nada. Vale, vale. Bueno, 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 y qué, el pasacalle, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Con ganas? A ver, qué. ¿Alguna letrilla? ¿Se saben alguna letrilla? Venga, alguna cosa. Somos la fresca, nos gusta la feria, nos gustan los bares, pero lo que más, lo que más, lo que más, lo que más, es cantar la nerva cuando llega el carnaval, es cantar la nerva cuando llega el carnaval. Bueno, nos gustan los bares, nos gustan los bares, pues yo soy fresco también, espérate tú. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Gracias. Estamos, estamos por aquí, viendo pasear a la gente, y pues vean ustedes. Se hizo un té y me dio positivo. Pero si tú no has ido. Se hizo un té y le dio positivo, dices. El té me lo tomé aquí con leche, niña. No sé si lo he hecho. ¿Pero sé mí o entera? No, son teras. Que tiene más grasa, tiene más grasa. Buenas tardes, para carnaval en directo. ¿Cómo están ustedes? Pues mira, hasta las trancas estamos. Hasta las trancas, hijo. Eso, eso, a ver, ¿se han hecho ustedes un té? Nos hemos hecho por lo menos 40, pero todos nos dan positivo. Dios vean. Positivo. Positivo todos los té que lo hacemos. Muy bien, muy bien. No sabemos si nuestra pareja se dará cuenta en las circunstancias que estamos. Yo a la que le temo a mi madre. ¿Y eso por qué? Porque no sé si, no le he dicho nada, yo no sé si se dará cuenta. O ya disimularlo cuesta. Cuesta, cuesta. Ya ha sido de la noche a la mañana. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos ganas de carnaval o no? Sí. Yo sí. Tengo muchísimas ganas ya que esto va a estar recuperándose. Sí. Qué ganitas de empezar a recuperar todo eso que nos han quitado. ¿Cómo lo sabes? Esto ya hay que salir de aquí como sea. Y empezar ya con la rutina de la fiesta, del carnaval y de todo. Porque por mucho que se hubiese intentado reunirse para ensayos, es que era imposible cómo han estado las cosas otra vez. Es imposible. Ya esperemos que para el año que viene ya esto ya esté en la normalidad y podamos disfrutar de un carnaval en condiciones. Oye, ustedes que habéis reivindicado muchas veces que el pasacalle tiene que ser también una cosa importante en el carnaval, pues hoy lo vamos a tener más luces, más protagonistas. Hoy es el momento de salir a la calle y lucirnos por el paseo, que es lo que hacía falta ya en otros carnavales, la verdad. Un carnaval de calle también es muy bonito, no solamente en el teatro, que disfrutemos todo el mundo en la calle también. Bueno, así, pues mira, poco a poco vamos viendo ambiencillos. Sí, sí. Sí, sí. Hombre, es que todavía es temprano, tú sabes que la juventud se para más y en fin. Pero yo creo que sí, que sabrán porque ganas hay de fiesta. Bueno, lo que no se pierde es el ingenio, ¿eh? Con esto de los teas ricos. Que ha sido una barbaridad y ahora están baratos, ¿eh? Pero hay que ver lo que no hemos gastado en té, por Dios. Ha sido horroroso. Madre mía, qué oleada. A ver si las oleadas sean, o las olas en la playa, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, a mí me ha dado un buen oleazo y a ti también, ¿no? A mí me he dado cuenta. A mierda. A mierda, oye, a que esa que nos está relatando, las frescas. Que son muy frescas. Madre mía. Bueno, que lo pasen ustedes muy bien. Muchas gracias. Igualmente, a disfrutar del carnaval. Buenas tardes. ¿De qué van ustedes? Vamos, vamos. Y ya está, nos venimos al carnaval. Que no es poco, que no es poco. Exactamente. Que últimamente eso de ir a algún lado era casi una odisea Estamos casi desacostumbrados a relacionarnos, hay que empezar otra vez Oye, qué gana, qué falta hace ya que podamos, pues eso, desenfrenar Un poquito de normalidad y volver a lo que son las relaciones y que se dinamice todo, ¿no? Porque poquito a poco, ¿no? Y hoy va a ser una reivindicación de que un carnaval tiene que ser algo más que lo que pasa en un teatro Por supuesto que sí, el carnaval es la calle, ¿no? Y lo que está en contacto uno con otro y al final cachondeo, ¿no? Sí, señor, sí, señor Bueno, ¿cuántos habéis así puesto de acuerdo? La verdad que no lo he contado, ¿eh? ¿No lo he contado? Unos 10, 12 ¿Y esto de Stray? A mí máscarilla, ¿no? Bueno, pues mira, qué curioso Soy de Huelva ¿Soy? Está bien, está bien Bueno, muchas gracias A vosotros Bueno, ahí tenemos ya la carroza Bueno, vamos a ver Hola, ¿qué tal? Hola ¿De qué vais? De Trolls De Trolls Bueno, ¿cuántos sois? Pues somos 1, 2, 3, 4, 5 6 adultos y 6 niños Bueno, ¿y esto lo habéis pensado de antes? ¿Has sido de repente? Pues fue de repente cuando nos enteramos que había carnaval Muy bien Que ganas, ¿no? Sí, sí Ya se echaba de menos Ya era hora que pudiéramos hacer algo Sí, sí Bueno, y mira Mira, dile de qué va el colectivo Dile hola Hola Dile de qué va ¿Cómo te llamas? Manuel Bueno, se lo está pasando bien, ¿no? Sí, sí Con lo importante, que ya pudiéramos hacer algo Sí, sí Bueno, muchas gracias A ti, hasta luego ¿Ganas de carnaval o no? Sí, hombre, ya después de unos años sinés Se agradece, se agradece ver el pueblo así Bueno, por lo menos una pinceladita, ¿no? Para ir haciendo cuerpo Ya el año que viene con el teatro ya ponemos el broche final La verdad Sí puede ser, ¿no? Sí, sí Este año era imposible Hombre, está la cosa... Se está poniendo la cosa peor, la verdad Muy bien Bueno, ¿de qué vais? ¿Tú de Spiderman? De Spiderman ¿Y cómo vais más? Mi compañero de Batman ¿Hombre, por lo que viene aquí, Batman? Batman Sí Tú sabes que Herbeth iba a jugar contra los murciélagos, ¿no? Yo sé que Herbeth iba a jugar contra los murciélagos Y que le va a ganar a los murciélagos Yo sé las dos cosas Bueno, teníamos ganas de carnaval, ¿no? Teníamos muchas ganas Ya hacía falta después de dos años Que la gente lo ha echado mucho de menos Esto y muchas más cosas Pero vamos Ya es hora Ya es hora de volver a disfrutar de nuestra vida Y si poquito a poquito vamos recuperando cosas Recuperando la normalidad que teníamos antes Eso sí es verdad Bueno, ¿y con ganas de divertirse o no? Sí Con respeto, con cuidado Pero con ganas Que también toca, que también toca Hay tiempo para todo Ahora es importante Estamos mejor Pero no hacer barbaridades No, no Hay que tener todavía un poco de control Porque esto ya está demostrado Que lo mismo estamos muy bien Que estamos muy mal Bueno, ¿y esto ha sido de última hora? ¿Lo tenéis pensado? De última hora De última hora Esta mañana hemos ido a por él Y a poder esto mismo Ya está A Char Díaz, como sea Os voy a encomendar una misión Ir por el Putin Y cogerlo Que es un hijo de Putin Eso es verdad, eso es verdad Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Mira, hasta luego Me van a entrevistar a mí Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha surgido esto? De improviso Como muchas veces mejor sale la cosa Betty, ven para acá Sí, es verdad A ver si nos llevamos el premio Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Cómo lo estáis pasando? Es súper bien Y a ganas ya, ¿no? Sí, sí Si estábamos deseando de vestirnos Mira Oye ¿Qué quiere usted decir? Madre mía ¿Qué? ¿Se lo está pasando bien o no? Sí ¿Y usted de qué va? De Elsa Ah, bien, bien, bien Bueno, que es que ganas tenemos Que poco a poco Pudiéramos ir recuperando cosas ya Campos, tenemos monos de carnaval De nuestro De nuestro grupo De nuestra comparsa Pero era muy complicado Era complicado este año Pero por eso Esto es lo que hemos intentado De salvar un poquito Pero lo que queremos volver Como lo que teníamos antes Bueno, algunas el contacto Con las tablas Con el pregón de Reyes Y esas cosas Que estuvo maravilloso Muchas gracias Algunas hemos seguido en contacto Con las tablas Y con los carnavales Pero necesitamos Que desaparezca ya la pandemia Y podamos hacer una vida normal Y volver a tener A veces no echamos de menos Algo de verdad Hasta que No lo tenemos Y menos nosotras Que nos hemos llevado 26 años Saliendo en carnaval Pero bueno El año que viene El año que viene Volveremos Volveremos Con fuerza Con fuerza Como decía el Terminator Volveré Volveré Ok, venga Bueno, esto como se te ocurrió a ti Pues mira Ha sido algo Sin pensarlo Porque no teníamos nada Con que disfrazarnos Y digo Pues mira Vimos una idea Y ha salido A veces A veces la imaginación Vale más que otra cosa Hombre, teníamos poco tiempo Y es lo que se nos ha ocurrido Más fácil Mi casa Teléfono ¿Tienes teléfono o no? Bueno, qué ganas teníamos de esto Hombre, yo sí Yo sí De cualquier fiesta Vamos, de salir a la calle Ya Toda la gente Ella que es del Pozo Bebé Sí Que se nos ha negado Candelaria Pirulitos De todo No, no, ya este año Sí que va a haber pirulitos Y Cruz de Mayo también Muy bien Así que bien Sí, poco a poco Poco a poco Podemos volver a la normalidad Hay que tener cuidado No cometer errores Exactamente Eso sí Vale, vale Pero vamos que ya Vamos a ir saliendo ya un poquito De esta pandemia Porque es que si no Va a acabar con nosotros ¿Este va a estar los pirulitos O lo va a llamar antes? Este va a ir antes para la luna Bueno y aquí Oye Oye ¿Cómo te llamas? Candela ¿Y de qué vas vestida? Vendida Hola Qué importante Muchas gracias Tras el desfile de carnaval Se llevó a cabo la entrega de premios En el mercado municipal En la que los mejores disfraces Tuvieron su merecida recompensa Los trots Los ponis Vázquez Díaz Las frescas También se entregaron diplomas A todas las personas Que participaron en el concurso de carnaval Y el primer premio a la ganadora Sara Espinosa Que disfrutará De un cheque regalo de 150 euros Para consumir en comercios locales A lo largo de todo el recorrido Del desfile Se contó con la animación de calle Y música ambiente Para amenizar la fiesta carnavalera Y ya en el mercado Con música en directo DJs y barra Y ya en el mercado Y ya en el mercado